Me dices que ha llegado un momento de terminar la luz, pero me vas a arreglar Y aclaras que como vas en un cuento siempre existe un principio, luego llega el final Me dices que es mejor que sigamos cada quien conoce Que me busque otro amor, que así es mejor Que paretes perfecto que si acabas el encuentro y digamos adiós Que busca marcharte sin sentir reviviendo Causarme un amor y un retormento Andar el mundo final a nuestra historia Que nunca me dices que sigamos siendo yo Se me hace que te fallan los sentidos Que poca pena tienes al dedito Me dices que es mejor que sigamos cada quien conoce Que me busque otro amor, que así es mejor Que para ti es perfecto que si acabas el encuentro y digamos adiós Que busca marcharte sin sentir reviviendo Causarme un retormento Andar el mundo final a nuestra historia Que busca marcharte sin sentir reviviendo Que boca me dices que sigamos siendo yo Si me hace que te fallan los sentidos Que toca marcharte sin sentir reviviendo Que boca pena tienes al pedir reviviendo Gracias 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 ¡Buen placer!